Él quería ser pintor, entonces viene acá, empieza a pintar y hay una famosa exposición en Whitcomb. Él viene como producto de esta escuela albertina de Torino, que es muy orgullosa por ser pintores, por lo menos hasta ese momento, ser pintores clásicos italianos, como cualquiera de esos cuadros. Totalmente impermeables a cualquier modernidad y cualquier evento contemporáneo. Entonces los que salían de esa escuela eran como personajes del siglo XVIII, ya ni siquiera el siglo XIX, eran como pintores. Entonces él viene y en el XXVIII, entonces hace esa exposición que le siento que le iba a ir muy bien, porque él era excelente. De hecho, él cuando viene a la Argentina es por panoramista, o sea que él ya tenía este reflejo muy exacto de la realidad. Y todos los críticos le dicen, sí, buenísimo, pero hasta Picasso, Kandinsky, el arte se revolucionó. Y el abuelo queda muy desconcertado. Eso también marca como... Sí. Ahora, en esa muestra de Whitcomb, en realidad aparece la crítica, digamos. Por un lado es muy favorable en el sentido de la calidad de la pintura y de la calidad de la mano. Y por otro lado, uno de los críticos, que fue Córdoba y Turburú, fue... Y él, de alguna manera, eso lo... no sabemos. A mí me lo dijo en realidad León, que él había quedado muy desencantado por esa muestra de Whitcomb. De todas maneras, varias veces me dijo y en algún momento van a considerar que mi obra es valiosa. Yo fui entendiendo, digamos, ¿no? Lo que era un artista. Y los desnudos, yo los tomé como parte del paquete de mi papá. Sobre todo cuando empecé a entender que era él... Además, él sostenía una cosa que poca gente sostiene, que el cuerpo del hombre es más perfecto que el cuerpo de la mujer. A mí me sorprendió porque está lleno de desnudos, sobre todo ser venidos, porque masculino, salvo los que pintó en los estudios para San Miguel, después no pintaba. Desnudos masculinos. Así que, bueno, ahora, cuando fue Augusto en ese viaje del 22 a 26 a Italia, uno de los objetivos era el estudio del desnudo, que las ponía a las campesinas, porque no eran modelos. Contrataba a campesinas y las muchachas las daban desnudas por el jardín. Eso hay un cuento de Ofelia en su diario que dice, pero yo no sé por qué Augusto las pone a las muchachas desnudas andando por el jardín. Los chicos mirando así por el cerco. Y entonces van el alcalde y el cura a decirle, pero ¿cómo vas vosotros? Y entonces él, ¿cómo lo resuelve? Pone una especie de sábanas colgadas y hace como unos cuartitos así. Que las sábanas se volaban. Y más, Ophelia también estaba totalmente en contra de que las mujeres estuvieran desnudas. Y además los propios chicos, porque, bueno, los chicos eran chicos. Ahora León tenía una gran admiración por su papá. Claro, yo pienso que esa gran admiración me parece que se hizo muy, muy visible a partir de la muerte de mi papá. Y cuando todos empezamos a ver que esa persona a la cual muchas veces le decíamos que no, o lo hacemos mañana o lo que fuere, era en realidad una persona de mucho valor. Ahora León además contribuyó enormemente. Como yo dije en alguna entrevista, lo sacó a mi papá de su bóveda de Chacarita y lo puso en la muestra de Puerto Alegre, en las dos muestras de Recoleta, la de la Universidad de Córdoba, los planos en la Universidad de Arquitectura acá. En una entrevista con Andrea Junta, que le pregunta esto, ¿no? Tu padre artista, vos sos artista. Él dijo, no, mi padre era artista. Estudió en la Academia de la Artina y yo soy un autodidacta. Es decir, él no se consideraba artista. Estudió en la Academia de la Ciudad 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 de la Ciudad. Gracias.